Bueno, pues desde luego yo creo que es el deseo, es el deseo de todas y de todos, ¿no? Que tengamos una fiesta, una verena pacífica, con los menores sobresaltos posibles. Pues yo creo que es el deseo no solamente del gobierno, sino de la sociedad en general. Y debe ser el deseo y la aspiración de todas y de todos. Bueno, pues ellos siempre están en una capacitación permanente. Siempre debemos estar preparados para lo inesperado. No debemos de... la mejor improvisación es la preparación. Entonces, bueno, pues el área de seguridad pública ha estado siempre capacitándose para cualquier evento. Pues listo, ya se están haciendo recorridos con las diferentes áreas. ¿Qué tal? Con las áreas de lo que viene siendo limpia, con seguridad pública, la guardia sanitaria, protección civil, reglamentos. Se está habilitando la base Volcán. Entonces, pues estamos ya preparados. Digo, sabemos que después de dos años seguramente será un fenómeno esta feria. Pero bueno, estamos preparados para enfrentarla.